Venimos a presentar nuestra propuesta de seguridad municipal. Son 20 puntos para lo que queremos de ser una ciudad segura y en paz. Y lo queremos hacer expresamente en este barrio porque entendemos que es donde hay que mostrar reacción. Fíjese que los vecinos después de una protesta de la comisaría están siendo amenazados. Y creemos que el poder político debe reaccionar y es una muestra de cómo hay hechos que vamos aceptando como habituales y que no debemos por qué tolerar. ¿Hay cámaras de seguridad para controlar las amenazas de los vecinos que hacen? Sí, pero acá hay un problema de ejercicio del poder político del Intendente sobre el control territorial de la ciudad. Nuestras 20 propuestas tienen que ver con esto. Con cuestiones de modificación de la estructura municipal, con propuestas que tienen que ver con ejercer el control del territorio, con poner el control del municipio mirando para cuidar a los vecinos y no tanto para generar, por ejemplo, infracciones de tránsito. Y también con tomar políticas de inversión social, que tienen que ver con las oportunidades para los jóvenes en materia de educación y de trabajo, que es decisivo, y que tienen también que ver con cómo el Intendente, frente a la policía y frente al Ministerio Público Fiscal, asume una actitud de control del territorio y entonces toma los datos que estos sistemas brindan para cuidar mejor a los rosarinos. A pesar de la preocupación que tenemos, trabajamos incansablemente para tener la Rosario segura que todos queremos. Es un espacio público en donde se vio quizás inundado por un infortunio, pero que no tenemos que dejar nada aislado, porque hoy lamentablemente todo lo que nos está ocurriendo no es casualidad, es causalidad de la falta de operación y por supuesto de la decisión de no tomar las decisiones políticas a tiempo en la cuestión de inseguridad. En realidad trabajamos mucho en lo que es la seguridad, pero también cultura, por eso nos acompaña el Ministro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, todo lo que es medio ambiente y la mano de Cali Villalonga, y por supuesto un grupo especializado, y vamos a tener también la posibilidad de hablar con Antonio Aldecoa, que él es director del Ayuntamiento de Bilbao, con quien hablé durante muchas horas sobre lo que es gestión política y sobre todo, no solo la decisión de ser eficientes con el presupuesto, sino de poder armar más allá de los partidos políticos que transciendan sociedades, que sean por el bien común de la sociedad, de poder vincular y nutrirnos de lo público y lo privado al servicio de la gente.